Y en la tarde de hoy, un vehículo colacionó contra un poste en detendido eléctrico en la vía interamericana en Loma Cobá. El incidente causó la obstrucción de los cuatro carriles por varias horas. Tras el hecho de tránsito, la Policía Nacional suspendió la inversión de carriles hacia el distrito de Arreján. No se reportaron heridos de gravedad y el mayor Ariel Caballero, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, proporcionó detalles sobre la habilitación de tres carriles después del incidente ocurrido a la altura de Loma Cobá. Informa a los señores conductores que se dirigen hacia Arreján que se habitaron tres carriles en dirección de Howard hacia Arreján Cabecera. Adicional, se les recomienda que tomen vías alternas como la vía Centenario, buscando agilizar el pueblo vehicular hacia Panamá Oeste. Proteger y servir.